Jamás pensé que la encontraríais. Creía que Sansa había muerto. ¿Y por qué creíais tal cosa? En mi experiencia, las chicas como ella no viven demasiado. No creo que conozcáis a muchas como ella. Me enorgullecéis. Sí, cumplisteis el juramento hecho a Catelyn Stark contra todo pronóstico. Pero os diré que mi hermana desea la muerte de Sansa. Sigue siendo sospechosa del asesinato de Joffrey, así que está esa... complicación. ¿Qué hacéis aquí? Vengo a por el Pez Negro. Vuestro es con gusto. Lady Sansa desea arrebatar su trono ancestral a los Bolton y poder ocupar su legítimo puesto de señora de Invernalia. ¿Y con qué ejército planea tomar Invernalia? Con el de los Tali. Ahora está algo ocupado. Me enviaron a recuperar Aguas Dulces, actualmente defendido por los rebeldes Tali. Otra complicación más. ¿Los Tali son rebeldes porque combaten por su hogar? Aguas Dulces se otorgó a los Frey por real decreto. En recompensa por traicionar a Robb Stark y masacrar a su familia. No deberíamos meternos en política. Sois un caballero. Sé que tenéis honor. Yo misma lo he visto. Soy un Lannister. No me pidáis que traicione a mi casa. No pienso hacer tal cosa. Tomad Aguas Dulces sin carnicería. Volved al sur con la misión cumplida y el ejército intacto. ¿Qué me proponéis? Permitidme entrar en Aguas Dulces con bandera blanca. Dejadme persuadir al Pez Negro de que entregue el castillo. ¿Por qué iba a abandonar su hogar ancestral? Porque a cambio le permitiréis guiar al ejército del Hostali hacia el norte. ¿Ya conocéis al Pez Negro? No. Es si cabe más destarudo que vos. Muy bien. Tratad de que ese viejo entre en razón. No hará caso, pero sus hombres tal vez. No todos quieren morir por un hogar ajeno. Dadme vuestra palabra. Si le persuado para que abandone el castillo, le franquearéis el paso hacia el norte. Tenéis mi palabra. Os doy hasta el ocaso. Me la disteis con un propósito. Y cumplí ese propósito. Es vuestra. Siempre será vuestra. Una última cosa, Ser Jamie. ¿Sí? Lady Brienne. Si no logro persuadir al Pez Negro de que se rinda... ...y atacáis el castillo... ...el honor me obliga a luchar por la sangre de Sansa. Pues claro que sí. Contra vos. Esperemos, no llegará eso. ... Gracias por ver el video.